El sarténazo número 24.720 Chicos, todo el mundo habla de Messi También están hablando de pobre Neymar De su video, de la lesión, de todo Pero yo como sé mucho de fútbol Les voy a hablar de quién ahora De Carlitos TV Carlitos TV está descansando Porque trabajó mucho Tuvo muchos partidos ¿Y a dónde se fue? ¿A Necochea? ¿San Clemente? ¿Al norte, Gaby? ¿A dónde se fue? A estas playas increíbles Mira la foto, por favor Y mira, sexy, está todo marcado, tatuado Bueno, chicos, ¿a dónde se fueron los muchachos? Carlitos TV de 35 y su mujer Vanessa Se fueron de vacaciones a Ibiza Un balneero exclusivo Estoy contento Ella está divina A ver, Chiche está como mirando mucho Ella está divina también ¿Quieres hacer algún análisis? Chiche, me divierte Me interesaba muchísimo las palabras Lo bien que se expresa este chico Sobre todo hablando en inglés Es que estudia conmigo Bueno, nos alegramos que TV esté descansando Con su mujer, con su familia Nos alegramos mucho